Hola amigos de Trader en Revivo, estamos con la ganadora de Ultratrall Mon Blanc. Estaba en rojo en el calendario, ¿desde hace cuánto tiempo? Buah, desde 2012 no pude correr porque no tenía los puntos. Y entonces, ¿corriste segunda? Sí. ¿Corriste segunda? Sí, 2013 hice segunda, 2014 segunda, el 15 me retiré. ¿Seguía en rojo? Seguía en rojo, el año pasado lo dejé descansar y pensaba, bueno, ya llegará el momento. Y ha sido este. Y este año llegó el momento. Además, este año apetecía muchísimo, era mi año además, no sé, lo tenía bastante fijado, he luchado muchísimo, he estado entrenando mucho este verano, he focalizado todas las energías en esto y al final ha salido. Carrera que lideras todo el rato y llegan 20 kilómetros y sobre todo 10 muy problemáticos en los que tienes a todo el mundo, y así te lo digo, colgando de un hilo porque Nuria no avanza, no llegará a fleguer, no sabemos qué pasa. ¿Qué le pasa a Nuria ahí? Bueno, la gente estaba muy nerviosa, yo no lo estaba, tenía a Andrea 45 minutos, sabía que tenía mucho tiempo y sí que me faltaban energías, se me había cerrado el estómago, no podía comer nada, por lo tanto no tenía energía y además tuve unos problemas con la respiración, no me había pasado nunca. O sea, no podía correr ni en bajada, es como si estuviera a 8.000 metros, es muy raro. Y llevaste como con la cara hinchada. Bueno, esto es una retención de líquidos, al no beber durante el transcurso de las últimas 4 horas, porque se te cierra el estómago y tal, pues el cuerpo hace esta autodefensa y a veces te hinchas. Entrada apoteósica, yo creo que de las más memorables, como venimos en internet y tal, todo el mundo está memorable la entrada que hiciste. Niños, etc, etc, la bandera, memorable. Sí, bueno, fue un momento muy bonito que lo había soñado antes mil veces y además había llorado antes, pensando en que esto podía suceder y al final sucedió. Era como una, estaba como incrédula, contenta, no sé, fue raro, no me lo imaginaba, no me lo hubiera imaginado nunca así. Después de haberlo conseguido y que ya no está en rojo, el año que viene vuelves... Pues quizás sí, más tranquila ya con los deberes hechos y a competir por estar adelante, claro, pero ya sin la presión de haber de ganar esta carrera, que es la que me faltaba. Vimos que esta vez usabas como unos geles especiales, me parece ser que tus hijos te iban dando dibujos. Esto anima, entiendo, ¿no? Hay geles y geles, pero estos funcionan, ¿no? Sí, me hacían dibujitos y me los daban, me estaba divertido. Es decir, en cada control los ibas recibiendo dibujos, ¿no? Ibas avanzando a ver qué te encontrabas en el siguiente, ¿no? Qué bajo, sí, 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 estaba bien. Ya estaba bien, ¿la próxima carrera en la que te vemos? Ultra Pirineo, lo decidí, ayer lo decidí. ¿Y la Ultra? Sí. Sí, 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 claro. Bueno, esta es más cortita, que la Ultra del Mont Blanc, son 100 kilómetros en el patio de casa con los míos, a ofrecer el título a la afición. Bueno, pues oye, te veremos allí porque nosotros estaremos... Espero que sí, a ver si me recupero, porque ahora lo digo muy felizmente, pero bueno, son tres semanas solo. Evidentemente no estaré a mi 100%, pero al menos a pasearme por ahí. Bueno, ayer también das gracias a toda la gente que te haya ayudado, Pau, a mucha gente que te haya ayudado a estar aquí, así que bueno. Además fue muy bonita la carrera porque hasta Albertone, kilómetro 80 o 90, estuve con Pau Bartolo, estuvimos corriendo juntos, ¿no? Eso me daba una confianza brutal, no lo habíamos planeado. Íbamos los dos hablando, disfrutando en el Col de Monón, nevando y bien, pasándolo bien, hasta que él tuvo unos problemas físicos y se retiró, pero me ayudó muchísimo. Bueno, pues UTMB ya no está en rojo y para cubrir ese vacío viene Ultra Pirineo, así que te vemos allí, que disfrutes, reponte y esperamos verte de nuevo. Y luego me voy a Cuba, a la Jungle Trail. A la Jungle Trail. Sí. Bueno, pues allí te entrevistaremos al acabar aquella para que nos expliques qué tienes preparado para la Jungle Trail. Muy bien. Felicidades y nos vemos en otra Pirineo. Venga. Hasta luego.